Música 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 Regale bien la cinta a tu Steve Cristian Si Puedes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es bien enojón. ¿Qué? El patrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale, dale. Gracias. Gracias. No sé, no sé. ¿Qué? Se ve bien clarito. Se ve bien clarito. No sé. No sé. No sé. No sé. Ya, si quieren, diles que cuando salga. Acá van a ir subiendo y bajando los manos de Laguna. No. ¿Se van a hacer entonces? Chino. No mames wey. Me pones de nervios. No se te cae esa chingada. No se te cae esa chingada. Dime. Este es el banano, ¿vá? ¿Mierda que esto son de las mismas camadas, no? Mira. ¿Qué es la de esta diferencia, bro? A ver, dime, esto está más delgadito, así. ¿Se le hizo un español? No, no. ¡Chino de la vez, madre! ¡Papá! ¡Satan, vamos a estar libre, me ganó! ¡Papá! ¡No, pues me ganó! ¡Llegale, mamá! ¡Me cayó, me cánte! ¡Ay, güey! ¡Está bien! ¡Eso no lo van a entabilar! ¡Más dos van a entabilar! Sí, ya está. ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, güey! ¡Vágete por ahí, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sáquelo todo, sáquelo todo! ¡Ahí es de marco! ¡No va a ser bueno! ¡Ahorita de allá! ¡Es un recorrido, güey! ¿Soy toros allá? No, pero subimos un video. Así son los toriles de acá. ¡Sale! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Está haciendo cuarto! ¡Garmanza, garmanza, las cañas! ¡Gel! 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 ¡Qué toma tan perrona! ¡Sacaron uno! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Pero sí salió cuando! ¡No me deja de estar la cosa! ¡No!